En este vídeo veremos cómo acceder al informe de similitud generado por la herramienta Unicheck tras el análisis de un documento entregado por un estudiante a través de una tarea. Para ello, accede a la tarea y pulsa en el botón Ver calificar todas las entregas. Se mostrará el listado de las entregas realizadas por los estudiantes de la asignatura junto a un porcentaje de similitud y el informe de cada entrega, en formato de un texto en línea como en el caso de un documento entregado. Al pulsar en el enlace accederás al informe de la herramienta. Desde este informe podrás realizar un estudio pormenorizado de las similitudes encontradas. Su disposición general es la siguiente. En la parte central se mostrará el documento enviado por el estudiante con los textos resaltados, en el caso de que se hubiesen detectado coincidencias, citas o referencias. En la parte izquierda encontrarás un panel de navegación del documento en el que se detalla el porcentaje de coincidencias, citas y referencias de cada una de las páginas. Además, en la parte inferior se mostrará la leyenda de colores, su correspondencia en este panel de navegación y en el texto. A la derecha podrás ver los resultados del análisis con los apartados de coincidencia, citas y referencias y exclusiones. En la pestaña coincidencias se visualiza el indicador de similitud obtenido, que cambiará de color según estos rangos. Debajo del índice de similitud encontrarás tres apartados, todas las fuentes, solo fuentes de internet y biblioteca o fuentes de la base de datos institucional. En todas ellas, aparecerá un listado con las fuentes y sus porcentajes de similitud correspondientes. Al seleccionar una fuente, se señalará en el documento el texto coincidente con un color más oscuro. En el caso de las coincidencias en internet, podrás comparar el texto del estudiante con la fuente original, ir a la fuente o excluirla del índice de similitud. En cambio, para las fuentes de biblioteca o base de datos institucional, solo se informará de la fecha de entrega del fichero original con el que se ha encontrado coincidencia y también podrás excluirla si así lo deseas. Te recordamos que la base de datos institucional está formada por los trabajos subidos por los estudiantes a aula virtual, TFGs, TFMs y tesis doctorales. Por otro lado, en el apartado de citas, se muestra el índice de similitudes en el texto y un listado con el número total de citas o referencias detectadas. Haciendo clic en las citas de la lista, el botón Omitir cita permite excluirlas. De la misma manera, en la pestaña de exclusiones aparecerá la lista de fuentes descartadas. Además, si pulsas en cualquiera de ellas, se resaltará con un color oscuro y, además, podrás volver a incluirla en el texto. En el menú superior encontrarás el nombre del archivo, el estudiante que ha realizado la entrega, la fecha y hora del análisis, detalles de entrega y comentarios, donde podrás visualizar las anotaciones realizadas o añadir nuevas. Y por último, encontrarás las siguientes opciones. Ajuste el ancho, que permite hacer zoom en el documento para visualizarlo mejor. Solo el texto, convertirá el documento a formato de texto simple. Añadir comentario, selecciona un área en el documento para publicar un comentario. Opciones, permite configurar las opciones de exclusión, exportar el informe o cambiar el idioma. Es recomendable utilizar esta herramienta únicamente en las actividades que van a formar parte de la evaluación.